Buenas talentoides, hoy vamos a ver la review del palo selfie-tripode de Xiaomi que además tiene conectividad a bluetooth así que bueno, pues sí, pues la review ya os dije que iba a ser esta semana como siempre antes de nada dadle a gracia a los chicos de Jarves.com por haberme enviado este accesorio y como viene siendo lo normal, en la descripción del vídeo encontraréis el enlace de compra de este producto y también encontraréis un índice temporal para que así accedáis al apartado review que más os interese así que nada, vamos a empezar con esta review vamos a empezar por uno de los aspectos negativos y es que, en cuanto a diseño vaya este palo selfie-tripode no es un trípode es decir, sí que funciona, sí que está bien pensado como palo selfie pero no como trípode, me explico os estaré dejando un plano de fondo como podéis ver, el grado de inclinación que tiene es insuficiente si quiero realizar un plano más cercano a un objeto si quiero el poder hacer un plano más cercano es decir, que se gire más que se incline más lo que tendré que hacer es poner el móvil al revés y es un poco, la verdad, incómodo entonces, como trípode desde ese primer momento está más que descartado además, otro aspecto negativo es las patas vamos a ver, las patas tan solo tienen un grado de apertura es decir, que si lo abro menos pues no se va a sostener, se cae y no lo puedo abrir más es decir, ahora mismo os estaré dejando un plano del trípode que yo suelo usar y ese trípode lo puedo poner más alto, más abierto o más cerrado y mantiene el equilibrio de manera constante entonces, como trípode, vuelvo a repetir no es lo suyo, la verdad y por último, para ya descartar este palo selfie-trípode de Xiaomi como trípode es que es no digo poco estable pero, por ejemplo, si tocamos la pantalla para pausar o para grabar un vídeo se nota mucho el toque en lo que es el cuerpo superior de este trípode vale, ahora me diréis oye, tienes el mando Bluetooth pues desde ahí puedes pausar o darle a comenzar la grabación sí, es verdad con ese método se solventa pero digamos que las vibraciones al pulsar la pantalla repercute mucho en la parte superior del trípode y no me convence, la verdad a lo mejor estoy siendo muy exigente pero es lo que hay uso mucho el trípode más que nada para sacar planos para grabar ahora mismo el audio y de verdad este trípode como nos lo quiere vender Xiaomi no si es un uso más, vamos a decir menos, no voy a decir profesional porque no le doy un uso profesional pero un uso menos exigente pues te puede valer, vale pero opino que hay mejores opciones de compra que este trípode para usarlo como trípode como palo selfie la verdad es que cumple estirado del todo es decir, extendido del todo son 52 centímetros si no recuerdo mal y es muy cómodo no pesa nada tenemos el botón, el obturador para poder hacer una fotografía o por ejemplo para empezar o finalizar un vídeo se empareja mediante Bluetooth no tiene ningún misterio es muy sencillo vincularlo con nuestro smartphone eso está muy bien la verdad otra cosa que está muy bien es el enganche el soporte para el smartphone está totalmente acolchado con un plástico un poco blando y así no daña al smartphone los cantos del smartphone eso está muy bien pensado no son los mejores acabados que nos podemos encontrar en un producto de Xiaomi ojo con esto no estoy diciendo que sea unos acabados malos no, no lo son pero abunda mucho el plástico casi la práctica totalidad del cuerpo es acabado en plástico parece este tripo de palo selfie como si lo hubiesen hecho por partes con una impresora 3D ese tanto que tiene sí que es verdad que la parte central donde alberga el extensor es una especie de aluminio o algún tipo de metal pensándolo fríamente la verdad es que está bien que sean los acabados en plástico ya que no es incómodo y no pesa por lo que oye si vas a hacerte un selfie con el palo la verdad es que se agradece bien y llegamos a la pregunta que en fin todos estáis esperando tú te comprarías este palo guión trípode de Xiaomi con conectividad bluetooth eso nunca hay que olvidarlo pues con el uso que yo le doy no es decir con el uso que le suelo dar que le he estado dando vaya ya veréis un vídeo que he grabado con este trípode no cumple es decir no puede reemplazar el trípode que yo he estado usando todo este tiempo si fuese yo que sé si tuviese un nivel de attention work pues bastante alto y me hiciera autofotos me hiciera selfies pues como palo selfie la verdad es que sí es muy cómodo no pesa nada está muy bien la verdad como palo selfie la verdad es que está muy bien así que nada pues en fin si a vosotros pensáis que os puede resultar útil este trípode guión palo selfie pues bueno en la descripción del vídeo os dejaré el enlace de compra y así pues lo compráis hacéis más ricos al GearBest y esas cosas si tenéis cualquier duda pues bueno dejad la sección de comentarios yo responderé y nada venga nos vemos en la próxima review que será la review del iPhone SE y no no estoy de coña esa es verdad he cambiado Xiaomi Xiaomi Mi 5S por un iPhone SE jajaja ay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!